Mi Raúl Magaña, yo quiero saber algo que la gente no sepa acerca de ti. No sé, tú has interpretado a villanos muy famosos y también has estado en programas familiares. ¿Cómo ha sido eso? Fíjate que estuvo muy chistoso porque hubo una transición donde las mujeres me daban la vuelta, donde las mujeres se quitaban de mi camino y yo decía, bueno, feo, ¿qué pasó? Y fíjate que de Vida TV, de conducir un programa familiar y donde era el amigo de todos, hice el villano Ariel Villarroel de La Fe Más Bella y de pronto ahí era donde de ser el amigo de todos era el enemigo de las mujeres y pensaban que yo era así como Ariel Villarroel. Y después entró a Ceballe y en Ceballe vuelvo a ser el amigo de todos otra vez y se les olvida el villanazo y eso era muy extraño. Pues ya te sabes cómo hacerle, ¿no? Cada que te den un villano hay que entrar a un programa de familia. Exactamente, cuando te den el villano, olvídate de que te saquen la vuelta y no peles mucho porque la gente cree que eres villano, maldita sea. Maldita sea, sea la maldita. Gracias, mi Raúl.